A fin de lograr la conservación y protección de la vaquita marina y el pesto toava, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente redoblará acciones de inspección y vigilancia en el Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Por ello, las dependencias del Gobierno Federal a cargo de la protección de la vaquita marina continuarán aplicando cero tolerancia a la pesca y captura ilegal del pesto toava, actividad que incide directamente en la población de la vaquita. En un comunicado, la Profepa informó que a dos años de la puesta en marcha de la Estrategia Integral para la Recuperación de la Vaquita Marina, han logrado el aseguramiento de 237 bienes, embarcaciones y vehículos terrestres. Entre las embarcaciones se encuentran 15 barcos asegurados por realizar actividades de pesca dentro del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Notimex.